Yo recuerdo que mi sueño en una montaña Yo estaba sentada y a través del cielo azul Oí una voz que me llamaba Y yo pude comprobar que era la voz de Dios Que me llamaba y me dijo Ven, el fin, el fin Ya está acercado Ven aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Escrito será tu nombre En el libro de la vida Y confesaré tu nombre Delante de mi Padre Y de sus ángeles Si eres fiel hasta la muerte Te daré la corona De la vida Ahora y de la más El fin, el fin Ya está acercado El fin, el fin, el fin, el fin Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno tome tu corona Oh, corona Corona Oh, coronavirus